Raúl Araíza se convirtió en una quinceañora americanista, tras pagar una apuesta en la que no ganó. Sucede que apostó con, el burro, Van Ranking que el Cruz Azul, vencería a la América en la final de vuelta de la Liga MX, y fue derrotado, Raúl Araíza, quien es uno de los conductores del programa de televisión, hoy, apostó con su compañero, Jorge, el burro, Van Ranking, que ganaría la final de la Liga MX su equipo predilecto, el Cruz Azul. En el partido del pasado domingo, el América derrotó 2 a 0 a La Máquina, por lo que Raúl, el negro Araíza, se vio obligado a cumplir y llegó vestido al programa, hoy, como quinceañora americanista. Y con todo el humor del mundo, escribió en Instagram, listo para pagar como hombre, me lleva la chin, jajajaja. Y con estas palabras causa gracias entre sus seguidores en redes. Los compañeros de foro de Raúl Araíza en el programa, hoy, no pararon en burlas por la derrota, pues, el negro, como miles de aficionados del Cruz Azul, esperaban que por fin, la máquina, obtuviera el título. En esta nota.